Hola, soy Adriana y hoy les voy a mostrar como son cupcakes de limón. Los ingredientes que vamos a utilizar para 15 cupcakes son 170 gramos de manteca, 200 gramos de azúcar, 3 huevos, jugo y ralladura de un limón, 225 gramos de harina leudante, una pizca de sal, una cucharadita de polvo de hornear, 25 gramos de semilla amapola, esto es opcional, y 50 centímetros cúbicos de leche. Los utensilios que vamos a utilizar en esta ocasión son batidora, bowl, cuchara y placa para cupcakes. Lo primero que vamos a hacer es mezclar la manteca con el azúcar hasta formar una crema. La manteca en lo posible tiene que estar pomada. Batimos bien. Ahora le incorporamos el huevo. Mezclamos. Le incorporamos un poco de esencia de vainilla, ralladura, ralladura de limón, un poco del jugo del limón y mezclamos. Una vez que tengamos esto listo, lo que vamos a hacer es ponerle una pizca de sal, polvo de hornear, harina y vamos a empezar a intercalar la harina con la leche. Vamos a empezar. Vamos a empezar a intercalar la leche. Vamos a empezar. Terminamos de incorporar la leche y la harina Y mezclamos Bueno, yo acá ya tengo lista nuestra mezcla Ustedes si quieren en este momento le pueden agregar las semillas mapola Esto lo que va a hacer es que quede un poco más crujiente Yo en este caso no se lo voy a agregar Y vamos a empezar ya a armar los cupcakes Para eso tenemos que tener una placa para cupcakes en mantecada y enharinada O si no con pirotines Yo en este caso lo elegí hacer así Vamos a tomar un poco de la mezcla Y vamos a llenar el molde hasta 3 cuartos Para que al cocinarse no rebalse Le voy a sacar un poco porque me pasé Y ahora lo que vamos a hacer es emparejar la superficie Y una vez que esté listo lo que vamos a hacer es llevarlo a horno moderado por aproximadamente 10-15 minutos Y ya van a estar listos Bueno, acá ya salieron del horno los cupcakes Ahora lo que vamos a hacer es desmoldarlos Una vez que hayamos desmoldado todos los cupcakes Lo que vamos a hacer es dejarlos enfriar y después los vamos a decorar Espero que les haya gustado Chau